Esto es en el contexto de un workshop de rescate vehicular pesado que organizamos para este fin de semana, en el cual la repercusión fue más que interesante para nosotros y sobrepasó nuestra expectativa. Estamos recibiendo el apoyo y el auspicio de firmas como Weber, que es una empresa austríaca, a través de su representante argentina que es ARD, y vinieron gente de todo punto del país, vinieron desde Ushuaia, Bariloche, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Brasil, vinieron desde Brasil, junto con un instructor brasilero. En este contexto, el día sábado hicimos una parte teórica, y lo que vendría a ser el workshop sobre rescate vehicular pesado es nuevas maniobras de rescate, en el cual transmitimos a los asistentes conceptos sobre rescate, pero este mismo momento se nutrió de los participantes. El día sábado fue en el sindicato de Luis y Fuerza, que nos cedió el espacio para poder dar la parte teórica ahí. Hoy domingo nos desplazamos hasta la ciudad de Figueras, donde la empresa División Camiones, es una empresa que repara camiones chocados, nos armó un escenario más que importante, con cerca de 6 camiones chocados, para que los bomberos hagan sus estaciones de análisis. Esas estaciones iban rotando los bomberos, los 58 bomberos que participaron de este evento, y ahora estamos en la playa de camiones de Gima, de Giglio, que nos cedió el espacio junto a Luis Lacerna con su camión, y vamos a hacer un laboratorio. Un laboratorio en este tipo de especialidades es un espacio donde planteamos una hipótesis de algo que no es común, un rescate no común. En este caso va a ser un camión sistema con un producto peligroso, y los bomberos van a tener que hacer rescate con herramientas de la más moderna al mercado, van a ver las imágenes, son herramientas a batería, en la cual van a trabajar con nuestro simulador, que es una Toyota Hilux, la cual se hacen los cortes y nuevamente se reemplazan las piezas que se cortaron, y vuelven a estar listas para utilizar. Este simulador, la particularidad que tiene es que se puede cortar, como te decía, y nuevamente a ensamblar y que la gente vuelva a utilizarlo infinidad de veces. Ya estuvo en varios cuarteles, estuvimos entrenando con este simulador, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es plantear esta hipótesis y ver cómo la resuelven, pero todo el resto van a trabajar solamente seis personas, pero el resto de los participantes van a estar tomando nota y analizando qué necesitamos para una intervención con productos peligrosos, cuáles son las limitaciones que tenemos y ver cómo podemos trabajar y desarrollar nuevas técnicas para esto. Esto va a estar terminando mañana lunes en la puerta del cuartel, donde tenemos tres cabinas de camión deformadas, en donde vamos a practicar todo lo que estuvimos aprendiendo durante la teoría, durante los análisis que hicimos en la tarde de hoy, para aplicarlo mañana, y bueno, esto es en el contexto del primer nivel de rescate vehicular pesado. Tenemos proyectado para el mes de abril un segundo nivel, pero con otra envergadura, con mayor cantidad de gente, alrededor de 100 personas que van a venir de distintas partes del mundo, porque hay gente de Venezuela que no pudo llegar, por una cuestión de pasajes, pero estaban pronto a venir, y seguramente tenemos el apoyo de otras empresas de primera línea que hoy hicieron foco en esto, porque es la primera vez que se hace en el país un evento de este tipo y con esta temática, en el cual el mismo evento se está nutriendo de los participantes. Acá no estamos diciéndole cómo se corta un camión, o qué habría que hacer o qué no habría que hacer. La misma gente es la que aporta su experiencia, y en base a eso el evento se nutre de los participantes. ¿Cómo se les ocurrió hacer un evento de estas características? Porque acabas de decir que es el primero en el país. Sí, en el país, te diría, en Latinoamérica, de este tipo. O sea, hay varios cursos de rescate vehicular pesado, pero con esta temática no es la primera. Tuve la posibilidad el año pasado de estar en Alemania, participando de un Respo Days, un evento internacional, el más grande del mundo, donde participamos 800 bomberos de todo el mundo. Y bajo esta filosofía de trabajo, en el cual no se enseña, sino que compartimos conocimientos entre todos. Todos tenemos algo para aportar. Y esto fue una muestra gratis, vendría a ser de ese evento, con ese formato. Y bueno, gracias a la decisión de la Jefatura, de la Comisión Directiva, del Cuerpo Activo, que se puso este proyecto para lograrlo. Esto nosotros logramos hace 35 días atrás. Y en 35 días atrás conseguimos 58 personas, desde Ushuaia, Bariloche, Córdoba, como te decía, que quisieron participar de esto. Les llamó la atención y creo que las expectativas están totalmente colmadas y surgieron un montón de proyectos más en esto. Pero gracias al apoyo de Jorge como jefe, de la Jefatura y de todo el Cuerpo Activo, que trabajaron muchísimo para lograr toda esta logística. Hay una logística muy importante para darle de comer a estas personas. El movimiento que hubo que hacer de camiones en figueras, acomodarlos. Hoy voy a armar este escenario. Mañana tenemos que armar un escenario también importante. Vienen grúas de la empresa Cincovial a participar del evento. Así que la verdad que una logística muy grande y gracias al esfuerzo de la gente, como siempre. Muchísimas gracias. No, desde luego. Gracias. 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 Gracias.